El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros Aquí hay gran cantidad de policías Hay un orden relativo De acuerdo a la gran cantidad de gente Que se ha congregado a esta parte de los barrios altos El recorrido tiene previsto Llegar a dos hospitales En la avenida Grau Al hospital de emergencias pediátricas Al hospital Almenara Para luego dirigirse por varias calles del centro Hacia el templo de las Nazarenas El recorrido es uno de los más largos De todo el mes de octubre Va a comprender los girones Guánuco Algunos de ellos son el giron Guánuco Cuando nos encontramos La avenida Nicolás de Piérola El giron Leticia Por la avenida Bancay Y la avenida Tagna Les contamos que esta imagen Es venerada de esta forma Desde hace más de 320 años Desde que un temblor sacudió Un terremoto, un fuerte terremoto Sacudió la capital de Lima Y se realizó una copia fiel Del mural dibujado En la cofradía de Pachacamilla Por un esclavo de ascendencia Angoleña Esta festividad religiosa Es considerada Una de las más fervorosas del mundo Y la que con periodicidad Congrega más cantidad de gente Alrededor del mundo La misa está por culminar Y de inmediato Las andas del Cristo Moreno Partirán rumbo al centro de Lima Para realizar su cuarto recorrido profesional Angélica Ebre Así es Así estamos viendo justamente A los jugadores de Alianza Lima Que están muy cerca ya Para recibir la bendición Aunque a esas alturas del campeonato Creo que es un poco difícil Que la hagan Pero igual La bendición está hecha Y por supuesto muy afortunados De estar como cada año Muy cerca de esta sagrada imagen Es una tradición Justamente El estar frente a la Virgen del Carmen Al haber perrotado En este templo Ha sido una de las variantes Durante este año Este recorrido Entonces así es Así es Angélica Cabe solamente mencionar Que la celebración eucarística No fue presidida Por el cardenal Juan Luis Cipriani Sino por el obispo auxiliar de Lima Adriano Tomasi En este momento Los celebrantes de la Eucaristía Descienden del altar Preparado Fuera del templo De la Virgen del Carmen Con lo cual se dispondrá La partida Del Señor de los Milagros Rumbo Por el Girón Huánuco Hacia el centro de Lima Reiteramos al público Que este cuarto recorrido procesional Va a implicar una serie De desvíos vehiculares Tanto en dirección Sur a norte Norte y sur Y las personas que vienen en auto También por la avenida Grau Desde la carretera central